Acá nos encontramos con Tevo, el director técnico del Real España, que me comenta sobre este triunfo abultado de 5 a 1. Estamos listos para el próximo partido y esperamos llegar a las semifinales otra vez y a ver qué suerte nos toca en la final. Eso es lo que venimos a buscar. La gran final y el campeonato de esta liga que hemos estado peleando durante dos años. Entonces siempre llegamos a los octavos y cuartos de finales y semifinales y de ahí no pasamos. Pero esta vez vamos por el campeonato. Vamos a ser campeones. Señor director técnico, usted tiene un esquema muy bueno que le planteó al Jordan Parr y creo con la sapiencia y la hegemonía que se le caracteriza hacia su persona, sacó un partido de ganador. Obviamente la gente nunca pensó que iba a ser muy enorme de 5 a 1. Es que como usted sabe, al Real España no le tienen mucho, lo respetan, pero la verdad últimamente es cuando hemos organizado un poco mejor el cuadro y esperamos llegar hacia la final. Si llegamos con ese cuadro tenemos para pelear. Esperamos que la gente no nos falle. Yo creo que hoy en día el Real España es un equipo... Y quiero presentarle a mi nueva contratación. Esta es mi próxima contratación para el próximo torneo. Nomás que ahorita nos traicionó, se fue con la competencia. Pero próximo torneo... Hola, el goleador. Acá nos encontramos con César, un jugador del Jordan Parr que quizás en un futuro contraria en las líneas del Real España. Señor Tebo, muchas gracias por sus comentarios. Gracias a usted por la cobertura de nuestros partidos y por los comentarios. Gracias, señor. Gracias a usted.